¡Volvimos! Pero parece que vamos a ser los únicos aquí. El rumor que oí fue que Fred llegará en tres semanas. Creo que está perdiendo el interés por este lugar. Aunque la verdad es que creo que Fred nunca ha llegado primero que yo. Durante cinco temporadas, Dustin Hart explotó las montañas Shilkat de Alaska con su padre, Dakota Fred, pero este año regresa sin él. El asunto del COVID nos detuvo a todos. Por la restricción de los vuelos, tenemos un mes de retraso. Rezagados hasta el primero de junio debido a la pandemia global, el equipo podría tener menos de 100 días antes de que llegue el invierno. Me alegra mucho volver por acá. Bueno, todo se ve bien. Hola, Carlos. ¿Cómo te va, amigo? ¿Qué tal, Dustin? Tengo casi todo un mes esperando a que llegaran, amigo. ¿Por qué tardaron tanto? Habríamos llegado antes, pero ahora hay muchos protocolos que tenemos que seguir por el COVID y todo eso. Sí, cierto. Ahora tenemos un mes menos de temporada, así que nos tocará acelerar el paso porque tenemos muy poco tiempo de trabajo. Sí. El oro que buscan se encuentra en lo profundo de las montañas Shilkat, donde durante decenas de miles de años, el río ha erosionado el filón principal, una veta de oro escondida en algún lugar de la montaña. El arroyo ha arrastrado pepitas de oro y oro fino que se ha depositado en fosas y en trampas de oro gigantes como su punto de inmersión, Barranco Rabin. A finales de la temporada pasada, justo encima de la poderosa cascada McCurley, Dustin comenzó a excavar. Así no se hacen estas mierdas. ¿Dónde? El equipo encontró una pila de pepitas de oro, mucho más grandes que lo que habían encontrado antes. Hay 50 mil dólares en este frasco. Y terminaron con la mejor temporada de sus vidas. Encontramos una pepita de una onza. Si seguimos excavando, encontraremos tanto oro que podremos jubilarnos. Dustin ha invertido todos sus ahorros en estas concesiones, pero para él, esto va mucho más allá del dinero. Todos se han ido de este lugar, excepto yo, y dentro de 100 años, me encantaría que alguien dijera, Oh, el viejo Dustin fue y encontró el oro. Todos le dijeron que allá no quedaba nada. ¡Pero mírenlo ahora! ¿Dónde está Fred? ¿Por qué no ha llegado? Debería estar aquí. Ahora mismo. Es una temporada corta, hay COVID. Sí. Bueno, creo que si yo tuviera su edad, sin duda me preocuparía más por el COVID. Fred es mayor, y esa mierda podría matarlo. Sí. Alaska no lo ha matado, pero el viejo... El equipo de Dustin por fin llegó a su campamento en McKinley. Ahora estamos abriendo el campamento. Hay muchas cosas que hacer antes de ir por el oro. Así es como se abre una puerta sin la llave. Todos están emocionados de no estar en un sofá, porque hemos estado encerrados, y ahora estamos aquí, haciendo esto. La última vez que vine, hace un mes, estaba todo nevado. La nieve llegaba hasta esta altura, y por eso pude subirme al techo. Este año tuvimos el doble de nieve, y luego el COVID llegó. Y eso nos desajustó a todos. No había trabajo. No sabíamos si íbamos a tener una temporada minera. Por eso mi familia y yo estábamos muy estresados. La única garantía que tengo ahora es enfocarnos en el oro. Así que hay que encontrarlo para sobrevivir. Muy bien, muchachos. De vuelta al trabajo. Estoy emocionado por conseguir oro. A medida que el precio del oro se acerca a un máximo histórico... Veamos cómo está el río. Las pepitas grandes de Barranco Rabin podrían cambiar la vida del equipo de Dustin. El año pasado terminamos con el mejor oro que hemos tenido. Así que, sin duda, es una suerte que hayamos podido venir. Es hora de bajar al pu... río a buscar oro. Sí. Muy bien. Vamos a cruzar el cable. Para llegar al oro, primero deben cruzar un barranco de 122 metros. Todavía me da nervios cruzar este cable. Cada año se ve más flojo. Pero eso es natural. Es normal que siempre me dé nervios cruzar este cable. No. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Oro, aquí voy por ti! El equipo de Dustin ha usado esta tirolina... ¡Hola, McKinley! ...durante cuatro temporadas para llegar a sus lugares de inmersión. Es emocionante. Me alegro de estar aquí. Pero para James... Bueno, James, te toca a ti, amigo. ¿Estás listo? No. No se ha vuelto más fácil. No sé por qué me asusta tanto. James le teme a las alturas. Así que tendremos que trabajar en eso. En mi primera temporada, yo estaba totalmente aterrorizado. Así que entiendo lo que siente James. Es mi segunda temporada y superaré mis miedos. Superaré mis miedos, maldita sea. Tengo que hacerlo. Soy parte de este equipo. Y tengo que acostumbrarme a esto. ¿Tienes miedo? Sí, lo estoy. Y estoy temblando. Esto es intimidante. Pero está bien, amigo. Pero bueno. Las reglas son... Las manos no tocan el cable... ...hasta que esto se detenga. Si pones las manos aquí... ...te cortarás los dedos al instante. Así que no pongas las manos aquí adelante. ¿De acuerdo? Tres, dos, uno. Ahora. ¡Maldita sea! Ya casi llegas. Ya casi. ¡Maldita sea! Odio esto. ¡Ya puedes agarrarlo! ¡Ya puedes agarrarlo! ¡Ya puedes agarrarlo! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Idiota! ¡Ah! ¡Voy de regreso! Bueno. Yo creo que se congeló cuando cruzó el arroyo. James estaba tan aterrado que no agarró el cable para detenerse... ...y por eso se devolvió por donde vino. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira todo el camino que te falta, James, mierda! El equipo de Dustin sigue los pasos de los antiguos mineros... ...que desafiaron estos remotos arroyos de montaña... ...hace más de 100 años... ...en busca de su fortuna. Y en la cascada McKinley... ...la encontraron. Equipo, miren esa cascada. Es muy emocionante. Que comience el trabajo. Aquí, cientos de pioneros arriesgaron sus vidas para desviar el río enfurecido y acceder a la fosa de la cascada. Su recompensa, oro, hoy en día equivalente a más de 7.5 millones de dólares. Encontraron 4.500 onzas en esa cascada. La escucho y suena feroz. ¡Oh, tío! Bueno, aquí vamos. Justo arriba de la cascada millonaria de aquellos mineros está el punto de inmersión de Dustin, Barranco Rabin. Tenemos que saber qué hay en el fondo del Barranco Rabin. Hay toneladas de oro y oro del bueno. No puedo esperar a entrar al agua. 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 Gracias.